Muy buenos chavales y bueno gente, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno chicos, hoy vengo a daros el ganador del sorteo de navidad con quick meal Pero bueno, antes de eso chavales, desearos a todos unas felices fiestas y bueno, espero que me pongáis por los comentarios mañana cuando se hayan llegado los regalitos que es lo que os han regalado Así que chavales, yo y este arbolito de navidad, hay visto eh, arbolito, madre mía, los gallos, que feos, os deseamos una feliz navidad a todos vosotros y vosotras y a vuestra familia Y bueno chavales, el ganador del sorteito de quick meal es... yo, si, he salido yo ganador, no hasta mañana ni nada, pero es verdad, he salido yo, no, es broma El ganador ha sido Iván Villa, bueno, felicidades tío, muchísimas felicidades de verdad, en los próximos días lo tendrás en tu casita Así que muchas gracias por participar a todos y a todas y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo, feliz navidad y que os traigan mucho regalito, chao, chao